Es menester decir que solo planeaba cubrir películas relacionadas con cómics en el canal. Y no, no es solo por el hecho de vistas o likes lo que me motiva hacerlo, sino que de alguna manera casi nostálgica el hecho de que una nueva película lleve el día de la independencia en el título, me remonta a mi infancia, donde el impacto de la película original fue un parte aguas para el estándar de calidad de la época, tanto en los efectos especiales como en la actuación de los involucrados. Y al ver que exceptuando a Will Smith, el cast original regresó a esta secuela, pues fue un motivo suficiente para darle mi respectiva tarifa a mi cine local y ver la nueva entrega, Día de la Independencia, El Contraataque. ¿Y qué les puedo decir? ¿Han escuchado la frase no espero nunca nada de ustedes y aún así logran decepcionarme? Pues esta película parcialmente llena esas palabras. Es bastante impresionante cuando una sola película logra rescatar toda una franquicia, cuya entrega original empezó como algo revolucionario. Para ejemplo tangible tenemos a Jurassic World y también a X- Days of Future Past. Y si bien los efectos especiales no dan una mejor inversión al mundo ficticio de Día de la Independencia y el Contraataque, el guión a mi juicio y también el cast no logran llenar la emoción de lo que se supone nos venden como un día de celebración para la libertad, no solo refiriéndonos a la fecha de independencia de los Estados Unidos, sino a la liberación de la humanidad que se logra medianamente en el transcurso de la secuela. El nuevo cast liderado por Liam Hemsworth recurre consciente o inconscientemente a los actores como Jeff Koblam a tratar de llenar la falta de empatía que se trata de generar en el espectador, forzando lo que debería ser algo simple como la defensa de nuestro planeta contra probabilidades casi nulas a algo como lo que vimos en el creepypasta del canal 99, siendo que solo somos un intermedio entre dos razas alienígenas super desarrolladas, las cuales a pesar de su tecnología tan avanzada no pueden estar a la altura de ideas de una especie primitiva quienes en un tiempo límite de 12 minutos logran acabar con la amenaza que los alienígenas, buenos entre comillas, no lograron a pesar de su gran conocimiento del universo, dejando el clímax bastante flojo, tanto en los actores como en el guion y cometiendo un enorme error al final, apostando que esto sería una secuela tan grande que necesitaría una continuación inmediata, dejándonos de igual manera un final abierto y cortante que no te deja digerir el juego de luces y movimientos de cámaras sacadas de cualquier juego de video actual, a pesar de esto no puedo decir que la película no me entretuvo, teniendo momentos en los que me hizo sonreír y aunque al final cayó en clichés que se veían venir desde el momento en el que el expresidente y el científico se levantan de su largo letargo, son aceptables a mi juicio por el motivo de entretener a la nostalgia, por lo que si exclusivamente buscas entretenimiento de guerras con naves estelares, un futuro en el cual tenemos tecnología más avanzada, donde somos la mejor raza del universo y quieres por fin ver a un actor secundario afroamericano, el cual mata a un alienígena en combate cuerpo a cuerpo y no muere en la película, te recomiendo Día de la independencia el contraataque, dios como amé a este sujeto, por lo que el Batsy le da una calificación a Día de la independencia el contraataque de 7.5, al final solamente vela por lo que es, no esperes nada revolucionario que cambie tu vida, pero esa solo es mi opinión, por favor deja la tuya en la caja de comentarios y nos volveremos a ver cuando la Batsy señal, ilumínelo siempre.